Este día la Contraloría Gubernamental, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas se encuentran reunidas para revisar los avances del proceso de entrega-recepción, mismo que de acuerdo a la ley, concluirá en dos días más. Por disposición legal, el Gobierno del Estado cuenta con 60 días hábiles para recibir y verificar todos los recursos humanos, materiales y financieros. Lucía Irene Alzagamadaria formalizaría su renuncia voluntaria a la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social tras establecer que intereses perversos quieren impedirle buscar la senaduría por el Partido Acción Nacional. Tras una fuerte auditoría que autoridades centrales de la Sede Sol realizan desde hace una semana a la Delegación Tamaulipas de esa dependencia, Lucía Irene Alzaga fue advertida de su salida que se daría luego de concluidas las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción. La panista descartó que sea Francisco Javier García Cabeza de Vaca el que se encuentre detrás de los ataques mediáticos de los que dijo le están ya deteriorando su salud y por eso se va. Le siento mi renuncia voluntaria porque es muy fuerte los ataques que tengo mediáticos y creo que todo tiene un ciclo y definitivamente estos señalamientos tan perversos me están afectando en mi salud. El secretario de Administración rechazó que la Torre Bicentenario, cuyo costo fue de más de 650 millones de pesos, se haya desalojado y que esté inhabitable a consecuencia de una supuesta mala construcción. El funcionario aseguró que la torre está en perfectas condiciones y que si no se está ocupando en su totalidad, primero porque no se ha culminado el estudio de reordenamiento de secretarías que habrán de ocupar y segundo porque se realizan ajustes menores. Legisladores locales del Partido Acción Nacional decidirán la suerte de su coordinadora parlamentaria Beatriz Collado Lara que en últimas semanas ha sido promotora de una serie de desencuentros y acciones que atentan contra la doctrina de ese instituto político. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.